Mi nombre es Belén Pacheco y estoy en el décimo D. He participado en el Just Contender en Paraguay y anteriormente he estado en Panamericano y Sudamericano en Cuenca. Mi motivación principal fue mi papá, ya que él siempre ha sido un aficionado con el tenis de mesa, entonces él me motivó a seguir. Quiero que se motiven y que siempre, si se caen, siempre tienen que levantarse y seguir. Suigan sus sueños.